cordial saludo mi nombre es camilo mahecha egresado del programa administración financiera rectoría del tolima y magdalena medio corporación universitaria minuto de dios principalmente quiero agradecer a la universidad y a sus colaboradores que por medio de sus estrategias y planes de estudio puede establecer un negocio muy rentable todo comenzó en la asignatura formulación evaluación de proyectos donde se pudo estudiar la viabilidad de la empresa qué tal potencial podía llegar a hacer en eso sí pude descubrir que era muy potencial que iba a hacer una barbería que iba a tener muy buena acogida en el sector de galerías acá en bogotá por consiguiente decidí que en las prácticas las iba a hacer en emprendimiento razón la cual era pues el negocio que tenía en ese entonces era algo muy pequeño pero por medio de las estrategias de la universidad de todos los acompañamientos de los diferentes docentes pude establecer un negocio muy rentable diferentes estrategias de marketing mercadeo todo lo que tiene que ver con emprendimiento la universidad me permitió enseñarme y descubrir qué tan buena podía ser y si actualmente es una muy buena barbería en el trabajo de grado igualmente fue una sistematización de las prácticas donde se concluyó y pude analizar que gracias a la universidad pude establecer un negocio muy rentable un negocio donde actualmente le da el sustento a más de ocho familias a mí me genera muy buenos ingresos y le doy muchas gracias a la universidad y a sus colaboradores y